Todos y cada uno de nosotros sabemos a la perfección que los incidentes, los contratiempos, los percances y las enfermedades pueden llegar en cualquier momento. Y no distinguen si eres un profesionista o una celebridad. Absolutamente nadie estamos exentos de que nos suceda alguna cosa mala. Tal es el caso de una persona que trabaja. En el matutino de Televisa Hoy, conductores y conductoras recibieron una noticia que los preocupó bastante en la emisión. La esposa del conductor Arat de la Torre, Susi Lu, dio a conocer a través de sus cuentas oficiales en redes sociales que una de sus extremidades tuvo que ser operada. Esto por supuesto generó un sinfín de especulaciones y rumores. Los millones de seguidores de Susi pudieron ver cómo la actriz de teatro y televisión subió unas fotos estando en el hospital. Aparentemente tenía un fuerte malestar en su pierna que le impedía realizar sus actividades normalmente. En más de una ocasión, Susi nos compartió sentirse bastante nerviosa al tener esta cirugía. Hasta ese momento se desconocía si era muy delicado o no. Horas más tarde y ya para calmar un poquito las especulaciones, Susi volvió a registrar actividad en redes sociales. Ella nos mostró más detalles acerca de su intervención, dando a conocer que la operaron de su pie derecho. Al momento de que le colocaron un yeso, en una historia, Susi escribió. Listo, gracias a Dios todo salió bien. Ahora ánimo para la rehabilitación. El esposo de Susi Lu, actual conductor del matutino de Televisa Hoy, Arad de la Torre, no ha mencionado absolutamente nada en sus redes sociales. Y es que recordemos que este matrimonio en varias ocasiones ha estado en el ojo del huracán, poniendo en duda la relación tan cordial que tienen. Una revista de espectáculos de circulación nacional hace poco mencionó que Arad de la Torre le estuvo mandando unos mensajes coquetones a una de sus exparejas, ya estando casado. Muchos fans también han señalado a Arad de supuestamente no tratar nada bien a una de sus compañeras del matutino. Tal es el caso de Tania Rincón. El también comediante también ha sido señalado por este tipo de acciones en contra de una de sus compañeras, de la producción El Tenorio Cómico. De hecho, hace menos de dos meses se confirmó la salida de Arad de la Torre de esta producción. Y aunque muchos medios aseguraron que esto se debió a que Arad sí había tocado o hablado indebidamente a una de sus compañeras, el también comediante argumentó que fue la enorme carga de trabajo que ya tiene, la que le impedía seguir trabajando en el Tenorio Cómico. Este 2022 no ha sido nada bueno para Arad de la Torre, y eso que apenas estamos comenzando. Bueno, ni siquiera vamos en la primera mitad del año. A pesar de todo lo que se ha dicho sobre el conductor, Arad ha salido a limpiar su nombre, o al menos eso ha tratado de hacer. Pero justamente ahora que Susie tuvo una operación, que aunque no fue muy delicada, al final de cuentas sí fue una intervención quirúrgica. Que él no haya salido a decir, mira mi amor, qué bueno que estás bien, te amo, te adoro, hizo que muchos fans se preguntaran si acaso ellos se llevan tan bien como ambos lo han mencionado o lo han demostrado en redes sociales. Se espera que en las próximas horas Arad de la Torre mínimo haga una mención de su esposa, o que tal vez en el programa hoy le mande un mensajito de recuperación. Si esto no sucede, probablemente los fanáticos piensen que el silencio dice más que mil palabras. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.